¡Hey, mi gente! ¿Cómo están? Esto es La Paca TV Show, La Paca Radio Show esta. Estamos aquí porque no hay espacio para hacer un programa. Vinimos a esta paca para hacer este proyecto comunicacional. Y nada más y nada menos nos acompaña directamente desde los Estados Unidos. Mi hermano, mi amigo, que para mí es un placer que él esté aquí esta tarde, día, noche, ¿verdad? Recibamos, que se está cambiando, vine a comprar. Yo no entiendo. La gente que viene de allá afuera, viene a comprar una paca. No entendí eso. Recibamos con un fuerte aplauso a Juan Ramón Pontier. ¿Qué es lo que es? Dime de ti. No, 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 muchachos. Siéntate ahí. ¿Tú cómo que sabes que yo venía para acá? ¿Quién te polochesito? ¿60 cuesta? ¿60? ¿60 pesos? No, ¿60 pesos? No, ¿dórales no? No me asustes. No, no, jamás. Jamás. Ponte, dime de ti, papá. Ah, yo, papi, tú sabes. Es que bajé, bajé, bajé mortal y tuve que tirarme para acá, para la paca, a comprar algo, papi. Aguántate, espérate. Rangie, espera, aguántate. Y este maldito acento que tú tienes, que tú trajiste algo. Tú lo que tienes son allá como un año y pico en Estados Unidos. Pero, espérate, tú estás en Estados Unidos, no en Puerto Rico que tú estás. Sí, papi, yo vivo en Houston, papi. Ajá, pero, y me estás hablando Borico. Mira, cuando venía, el avión pasó por encima. De Puerto Rico. Y se me pegó el acento. ¿Y por qué no se te pegó, maldito, en San Juan también de aquí? Porque tú no hablas así como San Juanero, porque se pasó también por San Juan. Es que por ahí solo fui como cinco veces y Puerto Rico una. Ok, ahora sí, así son los dominicanos. Van a un sitio, ese es el tema. Ese es el tema. Ahí está el tema, ahí está. Mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? De verdad que un placer, Guayubín. Ah, sí. Estar por aquí en mi tierra otra vez, después de dos años y cuatro meses. Guau, mano, parece una eternidad. Sí, manito. Parece una eternidad. Parece una eternidad, porque yo hace rato que quería venir. Como debe de ser. Ponti, qué bueno que estás aquí. Mira, vamos a hablar de eso de los viajeros, brother. ¿De los viajeros? Sí, sí, sí. Vamos a hablar de eso. Mira, tú sabes que los viajeros tienen la particularidad que dicen que no es tu caso. No es tu caso. No, es lo mío. No, no, no es tu caso. ¿Qué le se le quedó la maleta? No es tu caso. No es tu caso. Y si es mi caso. Ponti, él nos relaja. Si es mi caso. Ponti, Ponti, Ponti. Mira, para que sepan. No, no. Para que sepan. Este poloche lo compré. Por eso mismo. Ponte bien el micrófono. Este poloche es de aquí, no es mentira. O sea, que lo que tú me traes. Jeff Blue me dejó la maleta. Ok, gracias a Dios Jeff Blue. O sea, que tú me vas a dar con la de mí. No, pero tranquilo, yo no tengo tu regalito allí. Sí, pero no. Yo pasé por Igway. No, no, no. Yo pasé por Igway y te compré una menta. No, 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 no a criollo. No, no, no a criollo. Esa es la vaina de ustedes, de los viajeros, que se me quedó la maleta. No, porque, manito. Se me quedó la maleta. No hay otra mejor excusa, manito. Oye, ellos culpan a la aerolínea. Y se ponen adelante, como tú te pusiste. Ese es Blue, sí. Dice, coño, coño, guayo, esa compañía. Ya ahí viene con la cotorra. Yo sé que te prometí. Oye, yo sé que te prometí que desde que yo llegara allá. Tú ibas a estar bien. Oye, que te me dejara eso a mí. No, no. Porque así es que decimos. Así es que decimos. Y me voy a incluir porque ya tampoco vivo aquí. Pero una pregunta, una pregunta. Eso no se cumple. Dice, loco, deja que yo llegue allá para que tú veas cómo tú vas a estar. Nunca en la vida se acuerda de nada. Manito, hay gente que se fueron y me han tirado. ¿Tú sabes cuándo? Después que saben que yo estoy allá. Sí, 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 yo sé. Que no me he tirado más nunca. Que no se acordaron de que yo existía. Yo te creo. Porque la cotora es cuando, lo primero es que desde que le dan la visa, desde que ya sabe que se van ahí, hablan contigo. Loco, vamos. La despedida. No. Que en la despedida tú gasta más de lo que te manda. Ahí es, papi. No, mira, tú sabes que yo me voy y que estoy en baja. Con tú, mete mano. Que cuando yo llegue allá, manito. Tú verás. Tú vas a conseguir todo. Yo vengo con la paca. No que yo venga, no. Porque al mes te estoy mandando. Viene con esta paca. Sí, sí. Con esta paca, con trapo viejo. Como yo. Sí, sí. Loco, pero hablando de paca. Con ti, no me vengas. Tú te estás volviendo loco. ¿Por qué? Y este y este reguero. Ah, pero tú sabes cómo es. Esta es la paca de Guayubin y le cogimos este precio prestado a él. La verdad es que cuando uno te manda la mano. Ah, todo se lo inventa. Todo se lo inventa. A todos los negocios. A todos los negocios. Y así. Y lo bonito que una muchacha que vino a ser de actriz, preguntó que si era verdad que era una paca. Ah, andale. ¿Tú has visto una paca con aire? Nunca. Yo creo que no. Nunca que la paca no tiene aire. No, pero no. La paca que se respete no tiene aire. No, no, no. No, no, no. No, jamás. Está muy bien. Entonces, la maleta se te quedó. Sí, se me quedó. Ok. O sea, que mi maldito poloche, mi perfume. Lo bueno es, oye, lo bueno, que lo que te traen a ti, ¿se quedó una maleta? Una vaina casualmente. Es como una vaina como que diga, ok, ok. Es que la maleta se quedó completa. No fue por parte de Guayubin. Le traje esto a él. Le metí eso ahí en la maleta. Le traje ese perfume. Le traje esas cosas. Y casualmente, porque es una vaina como que manda. La que se queda es la que te traen la vaina. Porque yo mismo, mira. A veces hay tanta mala suerte que no te sorprende a ti que cuando me llegue la maleta hoy. Se roben eso. Se hayan robado lo que yo te traía a ti. Sí, no, yo sé. Es que ya, ya, sí, yo sé. No, se lo llevaron y culpan a los aeropuertos. ¿Se atreven a hacer eso, mano? Sí, sí, sí. ¿Eh? Ah, no, no. En la cosa de mano no podía traerlo. No, no. Porque nunca se pierde el bulto de mano. Pero en ese bulto de mano es que vienen los ven, las vainas. ¿Por qué ustedes confían tanto de la gente que vive en Estados Unidos? No es que disconfiamos. Lo que pasa es que tienen que cambiar el cuento ustedes de los que viajan. Tienen que cambiar el cuento. O sea, que ya tú me... El libreto. O sea, que es mentira que no se... No, 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 no es mentira. Yo creo que yo confío en Dios y en ti. Yo confío en... Oye. Ese concha y ese chuipe, ya tú sabes que te vienen con la de... Venía con algo acompañado. Sí, con la de mito te vienen a dar. No, sí, no, mano. No, pero güey, espérate, yo no viajo. No, no, no. No, yo no viajo. Pues yo no traje prenda. Ah, ey. Yo no traje prenda. Te iba a preguntar eso. ¿Y la cadena? Porque es otra cosa. ¿Y la cadena? No, espérate, papi. Ajá. Es que yo por eso digo que no viajo. ¿Por qué será que una gente que vive en Estados Unidos, en Nueva York? Porque antes tú eras para Nueva York. Ah, no, viniste con los tenis de Nueva York. Sí, sí, ya viaja, ya tú viajas, ya tú viajas. Ah, ya me lo incluso a los tenis de Nueva York. Ah, me lo incluso. Sí, sí, ya, ya. Yo me di cuenta que tú viajabas por los tenis. Ah, ¿fue por los tenis? Sí, sí, ya. Esos tenis limpios. Ustedes no han pisado suelo. No han pisado suelo. Eso yo lo tenía en la caja y me lo puse. Ya, déjame ver la suela. No están gastados, no están gastados. Es viajero que viene con unos tenis gastados atrás. Que se devuelvan. Ah, vete, 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 que se quede, sí. ¿Por qué hay que comprar ropa nueva para venir al país? No, porque hay que echar vaina. Hay que echar vaina. No, es increíble. Viejo, yo estoy seguro que si yo anduviera con una cadena... Ay, por suerte, déjate. No hablemos duro. ¿La cadena? Que cuando comienza la gente a tirar, te loco, yo sé que tú estás allá. Ah, sí, sí, sí. Manito. No, él no está aquí. Yo viajé, yo viajé. Yo viajé, esto es un tema. Yo viajé allá a... Él viajó, él vino a Houston. Estamos en Houston, señores. Estamos aquí en Houston. Sí, señor. No, verdad, güey, a mí. ¿Por qué es que hay que venir yo en una cadena allá? Parece que... ¿Tú sabes la cosa? Que yo descubrí cuando yo viajé a Estados Unidos. Yo descubrí que hay gente que adquiere la cadena para venir para acá. Eso es 100%. Sí, yo no... Eso es 100%. Y te voy a decir algo. A veces lo hacen por estupidez. Porque hay otra manera mejor. ¿Cuál? ¿Aquí? No, allá. Allá hay otra manera mejor. La gente cree que trae una cadena de 200 gramos, eso. Tú tienes dinero. Esa cadena muchas veces la debe. Porque hay una compañía que se llama Snaplon, que te lo financia... O sea, que ya tú averiguaste, van a dar tu cadena para traer... No te la fijaron. Tengo a mí. No te la fijaron. No te la fijaron. Había otro compromiso más grande. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Había otro compromiso más grande que era más necesario. Digo, yo no tengo ninguna cadena. No, es que... No, sinceramente hablando, yo no soy mucho de prensa. Tengo siete anillos. Este anillo es mi anillo de matrimonio. De matrimonio. Yo usé mucha prenda aquí en el país porque mi hermana, que es como mi madre, eso era lo que hacía. Cuando yo aún estaba niño, yo usé prenda cuando yo no sabía el valor de eso. Y cuando en el 2017, no, 2017 no, cuando tenía como 17, 18 años, estábamos hablando dos mil y algo. Ok, ok. Que se disparó el dólar la primera vez. Yo me di cuenta que tenía una grasita en la mano. Y las que habían se perdieron. Ok. O se empeñaron o se empeñaron. Un palo, un palo. Entonces ya no, no. Como que no tengo ese deseo de aparentar. ¿Tú sabes una cosa? Y entiendo, manito, que como están las cosas aquí, realmente no critico a nadie que venga lleno de prendas y eso. Pero lo que está poniendo su vida en peligro. Oye, todo el viajero, todo el viajero viene con un bultico enganchado aquí. Ah, ese está en el carro. Yo te estoy diciendo que yo no estoy improvisando. Viene con un bultico enganchado aquí. Oye, en ese bultico, mi amor, ¿qué tú vas a hacer con chicle de americano? No me traiga chicle americano. ¿Este chicle americano? No. ¿Y aquí lo venden? Aquí lo venden. El que me traiga a mí un jabón de los verdes. Tú no me traigas en el jabón de los verdes. Yo compré dos paquetes en Prime. O sea, que yo soy de Prime o esa vaina. Yo soy de Prime. Sí, no, pero yo no traje de los verdes. Hay uno que son blancos, azules, como con una burbujita blanca al lado de la misma compañía. Yo te lo traje de esos porque yo sé que tú compraste de los verdes. No te traje de los verdes. No te traje de los verdes. Fuap. Velo ahí. Fuap. No, no, tú puedes decir cómo es. Fuap. Fuap. Ok. Ah, bueno. El público. Sí, el público. Ey, pero vea, ¿qué hay toda la gente que hay? Sí, no, el público. Vienen a verte. A mí. A mí no me conoce nadie. Sí, vamos a dar pica pollo aquí. Pontiel. Pontiel, yo caso 44 para el próximo. Ah, sí, espérate. Es otra vaina. ¿Y cabe un zapato 44 en una maleta? Bueno. ¿Eso es para dormir o para ponerlo? No, no, eso es para viajar. Eso es para viajar en Yola. Y así no hay que obtener Yola. Tú le pones un motor a un técnico 44. Y lo levanta un poquito adelante. Y te va, y te va. Pontiel, de verdad, qué bueno que está aquí, broda. De verdad que sí. Tenía ansia de verte. Bueno, tú lo sabes. No te lo estoy diciendo públicamente. Te lo he dicho ya cuando hemos hablado. Que está allá. Entonces, tú viajas bien. La maleta ya te quedó. Como es, no hay costumbre en ti. Yo no me esperaba de Pontiel eso. Ráñame, por favor. Esta es la mía, ¿verdad? Yo no me esperaba de Pontiel esa costumbre. Porque entre monos no nos podemos hacer moriquetas. Entre monos no. ¿No? Cuando yo vi que él dijo, guayo. Porque él me dice, guayo, siempre. Guayo, cónchale. Cuando yo escuché ese cónchale, yo dije, viene con lo de la maleta. Porque yo no me esperaba nada de él. Nada, nada. Los polochés lo tenés nada más. Los polochés, sí. Es que eso no era nada. No, exactamente. No, yo no me esperaba. Los polochés es lo que tú me prometiste. Entonces, está bien. Coño, somos monos, Pontiel. Esa es la vaina. Somos monos. Y me está haciendo moriqueta. Que la maleta le quedó. Entonces, la maleta, cuando la maleta, él me dijo a mí, voy a decir lo que me dijo a mí, lo voy a traer para adelante, que la maleta viene, se la entregan por... Esta tarde. Esta tarde. Esto lo grabamos. Supuestamente ya la mandaron a San Pedro. Esto lo grabamos hoy viernes, ¿verdad? Esto es viernes, lo grabamos hoy viernes. Entonces, esta tarde mandan la maleta. Lo juro, lo juro por mi tía, por mi papá, por mi mamá, por todo el mundo. Te lo juro, que lo que él me trajo, se lo robaron en la maleta aduana. Lo que él me trajo a mí. Específicamente lo que él me trajo. Tranquilo, que estamos en la paga de Guayubillo. De aquí te regalo algo. No, no, no. ¿Te quieres? Ey. Regálame eso. Y rosadita, en coro, tírate, va bien. Gracias. Ey, lo que me dejó a Pondiel. Ey, guau. No, no. No, yo sé que lo que él me trajo a mí, se lo robaron en la aduana. Señores, mire, le prometo, le prometo. Tú me lo trajiste en un bolsillo, fue en la maleta, el perfume. Te prometo que tú, que tú, oye, que van a sentir, en el próximo programa, los televidentes que vean esto, van a sentir el olor del perfume. Dios es grande. Sí. Para que tú veas el perfume que te traje. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Que lo voy a hacer. Que lo voy a hacer. No, sí, está bien ahí. Este va a ser el bombe en el programa. Este va a ser el bombe. Ah, no. Y un en vivo voy a hacer contigo. Y me cojo la llamada. Te voy a mandar un en vivo para que coja la llamada. Estábamos hablando, señora, del viajero a propósito de mi hermano Pondiel que está aquí con nosotros. Otra cosa que el viajero no puede, que hay que matarle un puerco cuando viene. Hay que hacerle comida cuando viene. Porque él lo come ya. Es igual cuando tú vas de aquí para allá. No, pero te voy a decir una vaina. Yo voy a mandar a cancelar eso, manito, porque allá en el Cibao me están esperando con esa vaina. Y es de verdad que siempre hacen eso. Así, ¿no? Siempre te matan un puerco, un becero, un sancocho, un azopado. ¿Qué tiene que ver un animal? ¿Qué te dice ese animal? Eso es para darle bienvenida a uno, manito. Pero está bien, ok. Cuando yo, si yo me voy para afuera y vengo, yo le quiero pedir, por favor, que cuando yo venga aquí, que fue igual que cuando yo fui a Nueva York por primera vez. Te hicieron de todo ya. Oye, lo que me dijeron, vamos para mi casa, que te tengo una parrillada con unos mules de pollo. Pero mules de pollo hay allá. Eso hay allá. Dice, no, que no es lo mismo, aquí son grandes. Está bien. Bien, el valor, el valor del producto no altera cómo es. El valor, el sector, el... La cantidad del producto. No, 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 así no. El... Eso mismo, eso mismo, eso mismo, eso mismo. No, 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 no lo sabemos. Pero el factor no altera el producto. El valor del factor no altera el producto. Déjalo ahí. Es que tú hay mi perfume, por dios. Es decir, el olor del factor no altera el perfume. Ok. Cuando tú vayas, te tengo unos mulos. No, que aquí son grandes. A mí qué me importa que sean grandes. Yo, si un mulo es grande, yo me como tres y equivale lo mismo. Me como tres mulos y equivale lo mismo. A que uno es grande, me como cuatro alas y equivale lo mismo. Nosotros somos los culpables. Porque yo viajo, pero soy de aquí, entonces también soy culpable cuando se habla del dominicano. Ah, ya. Tú sabes que yo fui camarero, ¿verdad? Ajá. Y yo prefería que me dieran cinco dólares a que me dieran quinientos pesos. Oye, ¿qué tú pides? Oye, ¿qué tú pides? Oye. Él quería que le dieran cinco dólares, no quinientos pesos. A que me le dieran quinientos pesos. Estúpido, ¿lo vas a cambiar? Y si tú, no, pero que si tú lo cambias. Son más, son más, quinientos pesos. Tienen ciento diez dólares, quinientos pesos. Casi mente. En aquel entonces, tú hablando era un poquito menos, pero vamos a hacerlo al cambio. Diez dólares, quinientos pesos eran diez dólares. Pero tú preferías que te dieran, que te dieran. Cinco a quinientos pesos. Ajá. Y yo he escuchado, yo le di un dólar, oye, un dólar a, 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 qué sé yo, como de propina. Y un dólar equivale a menos de cien pesos. Y le dije, no, yo tengo, yo tengo un dólar y, 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 ah, no, dame el dólar. Un dólar, un dólar, un dólar. Yo no sé si es que entienden que como a veces hay que salir a cambiar el dólar, que en el lugar no entienden, van a, o hay gente que le gusta hacer ahorros en dólares. Ah, pues. Porque no lo cambia. Pero yo no le veo sentido a tu cosa. Te digo que yo lo hice y después yo caí en cuenta, pero yo veía que la gente lo seguía haciendo. Es que lo hacen, y lo hacen. Y yo estoy seguro y lo he visto que hay gente que te dicen a ti, no te dicen dame cien pesos, cuando tú vienes ya te dicen dame cinco dólares. Cinco dólares. No me la dicen dame cinco dólares. Nosotros somos los culpables. Sí, sí, sí. Somos los culpables y yo tengo una experiencia de una vez que vino mi hermano, vino mi hermano y yo andaba con él. Y como yo andaba así con eso, un poquito más, más explótico que él, vamos a decir, o más expresivo que él, nos paró la policía para una revisión normal y a quien le preguntaron que para dónde iban fue a mí, no a mi hermano. Ah, porque él no tenía ese tipo de vestimenta. Yo tenía tenis, tenía un pantalón un poco más ancho que el de él. Y eso yo dije, pero no, el que viaja es él. Y yo dije, no, te viajan los dos. Le pasó con alguien también, a mí también, que hay gente, señores, que viajan y uno entiende, viajaste y viene con prendas, con la vaina, con la cartera que está aquí. Porque, vamos a estar claros, señores, ok, tú viajaste, pero ¿por qué hay que venir con una cartera aquí, unos pantalones cayéndose? No, 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 tú estás bien, tú viniste, no, 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 no se están cayendo, no se están cayendo. No, no, te digo, esos son los dominican y yo, vienen con esos pantalones cayendo, esa vaina. No viajó él, no viajó él, no viajó él. No, 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 coño, no. Y la gorra de los yanquis. De los yanquis o de Boston. O de Boston, obligatoriamente. Y un pueblo cheque, ya sabemos que, y hablando, eh, ah, eh, so, eh, ah, so, so, ah. Mira, mira, mira. Parece que están en modo Riverdoll. Esa parte, esa parte, yo lo voy a aclarar y te voy a decir, yo uso el show. Tú tienes show. No, yo uso el show más, ahora menos que cuando estaba aquí. ¿Aquí tú usabas más show? Sí, yo decía más el show, yo me he dado cuenta. Y si te voy a decir algo, te voy a dar chance a que se agarren de frase de ese lugar, porque uno como con la frase, pero el acento no, señores. No, el acento no. No es posible que una gente vaya a Puerto Rico y a los 15 días, el mes, tú lo voy hablando como boricua. Sí, no, ah, pero y español también. Ay, ¿dónde voy? Hay gente que van a España y vienen hablando, hostia, me mola, eso me mola. Vale, vale, vale. Es que allá en Catalonia, los españoles somos la hostia, tío. Cuando van a Argentina, vienen hablando argentino, cuando van, vienen diciendo, pero qué, pues señores, ¿qué es esto? Amigos televidentes. Pero eso es dominicano. Amigos televidentes, dominicanos y dominicanas de la República Dominicana. Maldito. Ustedes que me están escuchando, no hay una cosa más fea que un moreno hablando español. Sí, sí, y no es denigrando. Y no es un moreno cenizo que se le escribe el nombre de la que, cenizo, de qué. Sí, porque, porque. Hostia, tío, en verdad, hostigo, hostigo, mi hijuep. Oye, yo te voy a decir algo. Si tú eres un moredito con flor, la bajito, que tiene prácticamente toda tu vida en España, vamos a aceptártelo. Sí. Pero con dos años, no. Loco, al tipo, ¿qué hace de qué? Yo no concibo que él sea de que de España, de que, que él no hable, que, no, 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 no. Yo, yo, yo no sé de dónde, para mí, ¿qué le de guachú? De la 42 de guachú. Para, para, es que no. Es que no. Ricky. No, señores, eh, de verdad, de verdad, sí, es, es increíble. Tengo un primo en Puerto Rico, que él tiene, casi me da por ahí, y él habla normal, como aquí. Usa frases, vamos a decir. Y yo le dije, primo, pero usted no se le acerque. Me dijo, es que yo no soy, me dijo una palabra tan fea. Dijo, yo no soy un asqueroso. Me dijo, ¿cómo así, primo? Me dijo, porque una persona que hace eso es un asqueroso. Usted no puede decir que llegar a un lugar y a los cinco días y a los cinco días. Pero tiene razón él, tiene razón, tiene razón. Claro, claro. Lo que, lo que el dominicano, atención, lo que yo no entiendo es que el dominicano va a Puerto Rico, viene hablando Puerto Rico. Va a Argentina, está hablando argentino. Va a España y está hablando español. Va a Colombia. Somos camaleones. A Colombia. Somos camaleones. Camaleones del idioma. Van a Colombia y vienen hablando colombianos. Por eso es instantáneo. Eso es un mes. Va. Pero yo no entiendo. Que hubo parse. ¿Cómo está mi joven? Vea. Que hubo pues mío. Que ellos se les pegan los cuatro acentos. Va a Perú y viene hablando peruano. Ahora bien, el dominicano dura ocho años en Haití. Y no habla haitiano. ¿Y es lo que te va a decir? Yo quería que tú llegaras ahí. No habla haitiano. Yo quería que tú llegaras ahí. Dura ocho años en Haití. Y no me dice, ¿qué, papá? ¿Cómo tú estás? De una vez te dice, no, manito. Yo respeto mi cultura. Yo respeto mi patria. No, no, sí. No, yo no. Yo soy. No, yo respeto esto. Y es la que más deberíamos tener. Estamos cerca. No, es que. Es que estamos quitos. Estamos ligados. Aquí los haitianos están como nosotros en este país. Normal. Porque estamos en la misma isla. Entonces, ¿por qué no se le pega el acento de él? Y no se le pega. Dura ocho años. Nunca va a haber. Tú nunca va a haber un dominicano vendiendo manito estado. No, 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 no. Nunca lo va a ver vendiendo esquimaje. Esquimaje. Ni caña. Bueno, la caña vamos a decir que sí. Porque hay unos señores ya mayores que agarran un carrito, un triciclo, ponen caña, de aranja y eso. Vamos a decir que la caña es esquimaje, ¿no? ¿Tú has visto el machete de la caña? El machete del cañero. Ajá, del cañero. Parece como que le hicieron una lipo. Fue el cañero. Es que lo han amolado tanto. En la barriga. Son 20 años amolándolo, manito. O animando. El machete y lo vuelven puñal. Puñal, sí. Y no están oxidados. Ahora, manito. Está clarito, blanquito. Y el dominicano acaba de decirle que yo viví en Puerto Rico. Ah, sí. Nunca han ido a Canice. No. A Canice. Es un lugar que hay cerca de la frontera por ahí. Ok. A Canice, no. No, en Puerto Príncipe. Yo vivía en... De Juanamende para allá, Puerto Príncipe, Pechonville. Esos son lugares. No, sí, Pechonville. Sí, que no, que son lugares de alta. Yo vivía allá, pero a mí me pasa. Yo vivía allá como, oye, yo vivía en el Arroyo Riquito, manito. Tú vas a ir a ese lugar. No, y yo no salía casi mente. Y entonces... Ahí yo estaba en mi penthouse. En mi penthouse. Yo sé. Y estaba olvidado de españoles, de italianos y cosas. Yo no, yo no, yo no. Ajá. Entonces, en Puerto Rico tú estabas rodeado de puertorriqueños. No, manito. Vamos a sacar, vamos a sacarnos el tabú. Por favor. Vamos a sacarnos el tabú. Yo he vivido, vivir... Tuve unos meses en New Jersey y lo que tengo viviendo en Houston. Y te voy a decir algo. La vida de allá no es lo que muchos piensan. Hay gente todavía, yo sé que ya la gente ha desperdado mucho, pero no es lo que piensan. No crean que todo el que viene de Estados Unidos viene con la paca o cosas. La mayoría son burles. Sí, sí, sí. Muchas veces la cosa que se ve... No, muchas veces la cosa que aparenta... Entonces, ya, esa es la palabra. Todo lo que brilla no es oro. Todo lo que brilla... Que hay mucha gente que aquí no hace un trabajo. Te lo estoy diciendo porque yo vi... Tengo gente que conozco que aquí tenían dos colmados y cuando van allá a tapar goma en una gomera. Pero ¿cómo es posible que tu República Dominicana tenga dos colmados y te vaya a Estados Unidos y a tapar goma? Mire, yo no critico al que deje su negocio para irse porque de repente está buscando un nuevo horizonte, se cansó de lo que estaba haciendo y tal. Pero lo primero que tiene que pensar un dominicano es que cuando tú vas a Estados Unidos tu título no te vale de una vez. ¿Tú qué? Tu título puede ser lo que está aquí y no te vale. No, no, no. Tú tienes que ir a estudiar algo para esa área o lo que sea. Algo tienes que hacer. Tú puedes sí entrar a trabajar en tu área con alguien que tú conozcas, te da trabajo y tú puedes. Pero así, pero así no... Lo que tú eres aquí no funciona ya. Y mire un ejemplo vivo. ¿Qué yo hacía cuando estaba aquí? Noto que andabas ensacado todo el tiempo. Lo más difícil que yo hacía aquí era agarrar un lapicero y una carpeta. Y ya. Eso era lo que más pesaba a mí era una laptop y era una pequeña. Eso es lo que más pesaba. Y yo allá fui. Cuando yo entré a trabajar allá, yo fui a un warehouse o un almacén. Oye, pero se ve bien. Así se llama, warehouse. Cualquiera trabaja en eso, un warehouse. Sí, que es un almacén. Mire, coño. Un almacén. Ahora, que te pagan en una hora tú cobras lo que cobra una gente. ¿A qué gente? El sueldo de aquí está haciendo 10 mil pesos ahora, ¿verdad? Viene en un día, te cobra la mitad. 5 mil pesos. Te cobra más de 100 dólares. Puedo regolar en un día. Ok, ok. En un warehouse. En un almacén. En un almacén, sí, sí. Se lo abandonó. 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 Entonces. Se lo abandonó. Warehouse. Warehouse. Entonces, tenemos que saber. Igual. Yo vivo en Nueva York. Pero ¿cómo estoy en Nueva York? Y no es tampoco criticando. Vivo en Nueva York. Para tú entrar a la calle. El crucifijo no está así. Jesús está de aquí. Diga, yo estoy. Porque no hay espacio. Si está así, no hay espacio. Diga, yo estoy viviendo en Nueva York. Pero no diga. No, yo vivo en Nueva York. Esa, sí. Que la casa. El cuarto. O no, yo vivo en Nueva York. Yo soy de Nueva York. Yo soy de Nueva York. Sí, sí, sí. Yo soy de Nueva York. Entonces, así nos saquemos del tabú. Así es. Pontiel, gracias por estar con nosotros. Vamos a ya finalizar. Tenemos ya casi media hora hablando. No, y ahora dije diez minutos. Eran diez minutos. Gracias a Dios que eran diez minutos. Señor Renato, fue... Yo ni sé qué fue esto. Porque tuve una entrevista entre yo y tú, en la paca de Guayuín. Gracias a Guayuín. Queríamos hablar ahorita. Que la gente lo vea. Exactamente. Que la gente lo vea. Esa es la palabra. Que yo vea la loquera tuya. Señores, un placer haber estado con ustedes, mi hermano. Señores, este tipo, su humildad no se le va. Conmigo no se le ha ido. Nunca, no. Siempre hemos estado en contacto. Yo le tiro y me contesta. A veces me habla. Yo un poquito más que él porque tiene muchas cosas y yo lo entiendo. Pero siempre me contesta que eso es para mi cuenta. Siempre. Siempre lo he dicho y todo el mundo lo sabe, el que me conoce. Tengo los pies bien puestos sobre la tierra. Y espera en cambio, que viene en cambio, viene en cambio, viene en cambio. Seguimos trabajando. Ya lo sabe. Meticiones. Gracias. Gracias.